Controlando tu mente, Daniel Kuzumar All you people in the house Vamos a jugar al goloso Sube y baja Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Vaya, 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 vayaucky Got Un DJ se ha fugido Y a casa vencida Llegando un poco y con mi amor Todo el día bailar Se danza, balonza Y hacerse sentir ¡Vay! 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 Controlando tu mente Daniel Kuzma La hora golpea mi cuerpo El sol calienta Mi piel canela Y me voy erizando Y me voy erizando Siento un cosquilleo Es la isla de mis sueños Papi Mis tambores se mueven al compás De tu mirada Que está dentro de mí El mar El sol La de mi cuerpo Es la isla de mis sueños ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!